Y con ustedes tenemos a la hermosísima loba Ella es una de las cantantes del grupo porque es una de las hermosas Báilame como si fuera el último Pedí ese nuevo ese vasito Que no se cumbecito, que suavecito Que fue yo, taqui taqui, taqui taqui Vete con un besito, porque aquí Uy, ya no está como, saqui, saqui Te lo meto, te lo voy a hacer Ella es una de las cosas que no me pague Y eso me sale de tu traje Trajo con un besito pa' que yo me no trabaje Y que no me sé lo que es que ella se siente Y así seguimos con Yuri, la Lofago de la ciudad Trajo con un besito pa' que yo me no trabaje Y que no me sé lo que ella se siente Ahí tenemos a Yuri y la Lofago De grupo a la ciudad Y como son, y como dice así para abajo para abajo eso y ahora con ustedes nuestra hermosa Leona ahí está Rocío la Leona ahí está Rocío la Leona no 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 que no se me apaga la leona ahí está Rocío la leona y yo voy a caminar y yo quiero si tú me llamo no amo para mi si tú me llamo sigo mi cerebro si tú me llamo no amo para mi si tú me llamo no amo para mi si tú me llamo y ahora con ustedes si tú me llamo 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 no, 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 no con la buen choco nos decimos, ¿no? un saludo muy especial con el alcalde Miguel a la cervecería Pintener que ha hecho posible que las fielas que las fielas estemos aquí presentes y a todos los auspiciantes cuando quieras amor suéltala ahora y empezamos ber involves los cnomos miembros suas pieces las fielas que их quomina que pueden pulmonos que van pulmonos que parianos Y vamos a ir al lado de los presentes bailando en la pista, a disfrutar del día de abajo, bien ese rey. Y que viva la gente de Puerto Rico. Ope, 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 que empezará tu encuentro loco. Vete la mesa, vete el cubierza, pide la mierda. Vete la mesa, vete el cubierza, pide la mierda. Y donde están esos barcelonistas, manitos arriba, 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 arriba. Y donde están muchos juvenes y dan, No me Istamon ni conmigo a que te diera peso, eso Permítame ver a tu bebé Dejappelle Vena que la Coriagua y te geandreana Ven de la arena, ven de tu diapas, y te cante de arena Y que viva el caramán, que bueno lo ves Y vamos a ver cómo bailan y cómo van a ser Prima, 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 prima Agárate, 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 agárate Terrida, semaman, g 這 cuanto a ti Malú, Maldana y me suyo, Murillo Muchísimas gracias y agradecerte que a todos losodiniantes Gracias, Jebol Saquot, colabiendo Sortforo, alegrándolo, agradecido conЛinación de hisastrabilación Que al cobertiendo, nunca lo quieran Si no estás parejita, la más bailadora tendrá un premio Así que agarra tu parejita y póngase a bailar Cuatro campesas me llevo, cuatro campesas me lindas Y tú me compas, yo hermano, te pago a bailar Y tú me compas, yo me llevo, cuatro campesas me lindas Y tú me compas, yo hermano, te pago a bailar ¡Ay, qué ritmo! ¡Ay, qué ritmo! Y tú me compas, yo hermano, te pago a bailar Cuatro campesas me lindas Y tú me compas, yo hermano, te pago a bailar Y tú me compas, yo hermano, te pago a bailar La tierra se suena, palmitas, a ver Manito arriba que suene, manito arriba que suene Que suene, que suene, que suene, que suene Cuatro chicas, mi cerebro Cuatro chicas, mi cerebro Mi cuerpo, bajo de manos y manos Mi cuerpo, bajo de manos Mi minas juventudas, mi cerebro Cuatro chicas, mi cerebro Acarucchi Bu Constituto Cuatro chicas, mi cerebro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!